Bueno, la charla es Buscando inspiración para mis diseños. Voy a complementar un poco la introducción que me hicieron. Soy ingeniera, ya tengo cinco años trabajando en lo que hago y tengo una empresa propia con mi socia que por ahí debe andar de UX y Service Design, eso es lo único que hacemos. Esta charla está pensada un poco más para UI y como los problemas que yo me he enfrentado cuando entrego algo, ya sea en una empresa o los clientes o cuando estuve trabajando en empresas, ya tengo dos años y medio con mi estudio y a lo largo de este proceso me di cuenta de ciertas cosas, algunos diseñadores maravillosos y geniales que hacen magia cuando hacen UI y otros que no tanto. Entonces, vi la necesidad como de meterme en esta parte de UI, aunque yo no lo hago para nada. Noto problemas con eso, lo que sí creo es que uno solo se puede especializar en una cosa, tal vez en unos años vuelva a UI y haga otra cosa de ese tipo, pero ahorita es solo UX. Entonces, lo primero que quiero decir, como le dijo el gato a Alicia, es que si uno no sabe para dónde de nada sirve escoger un camino, da lo mismo. Esto lo digo porque cuando yo he visto que a veces diseñadores empiezan a hacer la parte de UI, tratan de buscar alguna inspiración, ¿verdad? Y entonces ponen en Pinterest, landing page UI, ¿verdad? Y salen un montón de cosas de este tipo. Yo no tengo nada en contra de las referencias, es parte del proceso que uno tiene que tener. No hay que inventar el agua tibia, pero el problema es que se diseñan estas cosas sin conocer a los usuarios. Entonces, ahí es donde yo como UX y al final el usuario, principalmente el usuario, al final encuentra problemas. Entonces, vemos estas páginas, ¿verdad? Que de nuevo, y quiero que quede muy claro, las referencias no están mal. Pero entonces yo digo, ah, mira qué chido esto, ¿verdad? Y de repente hay una animación, un search y la lupa da vueltas y todo se extiende y yo no sé. Un montón de cosas. Y la gente decide copiarlo. Y el problema de eso es que no sabemos si eso se adapta a las necesidades de mi usuario. Yo tengo que conocer a las personas a las que yo voy a diseñar. No es lo mismo diseñar para mí, que soy tech savvy. No es lo mismo diseñar para mi mamá, que solo usa su teléfono para llamar. No es lo mismo diseñar para un científico de datos que necesita un software para visualizarlos. Entonces, uno tiene que estar muy consciente de eso. Y lo que he aprendido es que la subestimación del diseño es carísima. Entonces, cuando se ponen demasiado creativos y buscan esa inspiración, al final no sirve. La mayoría de veces. Al final es algo que a mí no me aporta nada como usuario. Solo tengo un montón de obstrucciones y contaminación en el diseño que no me permite hacer eficientemente lo que yo necesito hacer. Entonces, para hablar de esto, quiero hablar un poco sobre el haute cotille, que es el término francés de la alta costura. Esto está pensado para llamar la atención, está pensado para ser hermoso, pero es incómodo y es poco funcional. Claramente ahí yo no voy a poder comer, ¿verdad? Entonces, es algo como que le dicen a Jennifer López, vea usted, solo se puede sentar de medio lado porque si no se le abre el vestido. Tiene un montón de grapas por atrás, másgen, está listo y pensado para que se vea hermosa durante dos horas, pero ya está. Esto es arte, esto es arte. Se trata de llamar la atención, se trata de que estéticamente sea muy atractivo, pero funcionalidad cero. Por otro lado, tenemos el petra poté, que significa, esa no hay una traducción, pero significa listo para ser usado. Entonces, bueno, es muy interesante porque como esto no ha sido en Francia, en Francia todavía hay tiendas que dicen petra poté. Y eso significa como, di, ropa normal. Ese es nuestro diseño. O sea, difícilmente nosotros vamos a diseñar para la alta costura. Nosotros tenemos este tipo de diseño. Nosotros tenemos que pensar que ese montón de plumas y ese montón de cosas y esa belleza no me está aportando nada. Yo no voy a ir a Sara y comprarme este vestido. No tiene ningún sentido. Para Jennifer López tal vez lo tendrá. Pero esto es el tipo de diseño que nosotros estamos buscando día a día. Es en lo que nosotros tenemos que aterrizar. Es algo masivo. Es decir, yo estoy orgullosa de que mis sitios y las cosas que yo utilizo y diseño están hechas para empresas que les están facilitando la vida. No una persona que usó una aplicación y solo esa persona la está usando porque solo ella lo entiende. De eso no se trata. Solo los artistas tienen estilo y esto es demasiado importante para mí. Los diseñadores muchas veces se apegan a un diseño propio. Y esto de verdad, o sea, yo a veces veo diseños y yo puedo decir, esto lo hizo fulana, esto lo hizo fulana. No puede ser así. Jamás. Nosotros como diseñadores tenemos que adaptarnos al usuario. Yo aprendí esto en mi primer proyecto de UX y fue sumamente difícil. Diseñé, ese fue mi proyecto de grabación. Diseñé un juego de rol. Entonces, fue muy interesante porque el look and feel era demasiado... Estaba lleno de cosas. Era demasiado detallado. No podía tener más cosas, digamos. Yo, por lo contrario, soy súper minimalista. Y entonces, para mí fue muy difícil entender que no importa lo que yo pienso. O sea, da lo mismo. Lo que yo necesito ver es que mi target, en ese caso, que eran gamers, gamers, tienen un estilo muy diferente al mío. Y a ellos no les importa el minimalismo. O sea, entre más detallado sea el bicho, mejor. Entre más detalles yo vea en la pistola y cuando saca el fuego y disparo a alguien, mejor. ¿Ok? Yo eso nunca lo voy a entender, pero no importa que yo tenga que entenderlo. Yo tengo que entender a mi usuario. Las razones son irrelevantes. Entonces, para mí es muy importante que nosotros, como diseñadores, nos adaptemos a la necesidad de los usuarios. Por más pequeño que sea el detalle, de verdad, o sea, he visto, digamos, que hay gente que tiende a una misma gama de colores, un mismo estilo de botones, como redonditos, una tipografía. Nos casamos con tipografías y eso está mal. Nosotros siempre nos tenemos que preguntar si eso es a lo adecuado, eso es lo que necesita mi persona. Cuando yo diseño, por ejemplo, tuve la oportunidad de enseñar una aplicación para personas de 60 años para arriba. Digo, ahí se va de nuevo. Digamos, yo soy así como que pongo los grises súper pequeños, así como 20, líneas súper delgadas. Ahí todo eso tuve que dejarlo porque una persona que tiene, digamos, que es senior, probablemente ya le cuesta más manejar el teléfono, necesitamos botones muy grandes. Y eso, según yo, digamos, en mi mente podría estropear el diseño, pero no es cierto. Yo lo que necesito es que sea funcional para ellos. La forma depende de la función. Y esta es una frase que es demasiado importante para mí. Salió de, bueno, viene del siglo pasado, del funcionalismo, muy arraigado, especialmente en Alemania. Aquí lo importante es, bueno, esto es un símbolo muy importante. Este es una banca que se hizo en Ulm, en Alemania. Y, bueno, la diseñó Max Bill. El cuento es muy interesante. Era como que ellos no tenían recursos en ese momento. Entonces, con lo que había en el taller diseñaron esto. Inicialmente era un palo de escoba lo que había abajo. Entonces, como eran muy pobres, esto era lo que usaban para sentarse. Y luego le daban vuelta y lo agarraban. Y ahí metían los libros. Y andaban transportándose de aula en aula con este, ahora, bolso. Y luego sacaban los libros y se volvían a sentar. Era muy interesante. Y ahí fue donde, digamos, se ve, por excelencia, forms, form, function. ¿Ok? La forma siempre tiene que seguir a la función. Yo sé que a veces la gente se pone creativa y piensa que los adornos y los ornamentos, pero esas cosas generalmente estropean la usabilidad. Hay demasiadas distracciones. Hay suficientes estudios. Por ejemplo, hace poco leí uno de Nielsen Group, que si lo quieren buscar, ellos son un grupo súper bueno que hace análisis de usabilidad en Estados Unidos. Hicieron como eye tracking. Para los que no saben qué es eye tracking, es un sistema que ve por dónde estoy viendo, ¿verdad? Entonces uno puede ver qué tan eficiente está siendo la página, digamos, en términos de a dónde me está guiando para leer. Pues resulta que cuando, por ejemplo, los landing pages, cuando tienen, han visto que está como una imagen y texto, y abajo está el texto y la imagen a la inversa. Entonces tiene como un diseño en zigzag. Eso hace que la usabilidad caiga montones. La persona se pierde. O sea, porque nosotros empezamos a leer y hay una interrupción porque yo estoy leyendo con este hilo y de repente tengo que pasar para acá. Y cuando estamos hablando de un lanzamiento de un producto, cuando estamos hablando de algo que nadie conoce, que yo necesito que entiendan así en los primeros tres segundos de qué es, eso es un grave problema. Yo he trabajado varias veces con startups y he diseñado los landing pages. Tengo que decir que al final casi nunca sale como lo diseñé por mil razones, ¿verdad? Pero eso es básico. Es decir, yo tengo que permitir que el diseño le cuente al usuario y en un startup, como dije, es crítico. En el primer, digamos, viewport, que yo, o sea, en el primer scroll sin scrollear, ¿qué le estoy diciendo al usuario? Eso es lo que define, si scrolleo o no scrolleo. Entonces, perder a los usuarios, porque yo simplemente quise ponerme un poco creativa y poner izquierda, derecha, izquierda, derecha, imagen, ¿verdad? A una empresa le cuesta miles y miles de dólares. O sea, estamos hablando que eso es lo que hace que haya un conversion rate. Entonces, esto de la forma sigue la función es mucho más profundo que... impacta demasiado a las empresas. Es demasiado importante. Entonces, por eso, yo lo que he visto muchas veces es que a veces en el UI, esta idea se pierde y están demasiado concentrados en que sea demasiado hermoso. Y puede ser muy hermoso, pero de nada sirve que sea hermoso si no sirve de nada. Para mí, entonces, tengo que aclarar que todo esto es algo que yo he aprendido y es en mi opinión personal. Es lo que he visto y es lo que he implementado para que mis diseños sean mejores. Pero no está escrito en piedra y ojalá algún día encuentre un UI que me contradiga y tenga todos los argumentos y yo pueda decir que me equivoqué porque de eso se trata esto, de aprender siempre. Entonces, no es una imposición. Esta es mi opinión personal. Para mí, buscar inspiración no tiene ningún sentido. Para mí, lo que tiene sentido es buscar información. Entonces, yo no creo que la inspiración exista, pero ni un poco. Yo creo que nosotros trabajamos demasiado por eso y por eso cuando yo veo que la gente se inspira, ya siento que el proceso va mal. Y eso afecta a todos, principalmente a los usuarios finales. Hay un estratega japonés que se llama Kenny Chiyomi y él dice que uno tiene que pensar global y actuar local. Y eso es muy importante porque ahí es donde viene que las referencias son importantes. Usted tiene que pensar, ver qué están haciendo en Estados Unidos, en Alemania, en América del Sur, cómo están haciendo cierta industria, ¿verdad? No sé si están vendiendo café o si van a diseñar una nueva tienda en línea o lo que sea. Pero si ustedes simplemente se meten a Pinterest y ponen, no sé, e-commerce reference o e-commerce landing pages y simplemente lo copian, están haciendo una pésima copia de algo que ustedes ni siquiera saben, si su usuario necesita eso. Y ahí está el problema. Entonces, uno tiene que agarrar eso y adaptarlo. Por eso, pensar global, actuar local. Uno tiene que ver qué es lo que está pasando afuera y adaptarlo a mis usuarios. No hay que inventar el agua tibia, no perdamos tiempo en eso. Pero si no, solo estamos copiando y además estamos copiando mal. En este momento ya no se venden productos, se venden conceptos. Para mí, un excelente ejemplo es el agua. Yo soy fanática del agua con gas, ¿verdad? Y ando probando y de verdad siento la diferencia entre una y otra. Según yo, ¿verdad? Pero es agua, ¿ok? Entonces, esta agua de Noruega o de Italia, ¿verdad? La traen y viaja miles de kilómetros y yo tengo agua del tubo. Ellos me están vendiendo el concepto. Ellos me están vendiendo que esto es agua que viene de las montañas de Italia, que viene de las manantiales de Noruega, de los lugares más puros, como si aquí no fuera puro, ¿verdad? De los lugares más puros y yo quiero esa agua. O sea, la quiero. Además, la botella es chivísima, ¿verdad? Es mi pichel en la casa, o sea, es lo mejor. Pero dije, aquí hay agua cristal y vale menos de la mitad de lo que cuesta. Entonces, antes ya no había esa competencia. Digamos, antes sí, yo tenía vinos hace muchas décadas. Yo era la única distribuidora de vinos y dice, ¿usted no me quiere comprar a mí un salado? Ya no es así. La competencia es enorme. Y entonces, ahí es donde entran los conceptos y luego más profundo las experiencias. Entonces, todo esto es para decir que ustedes no necesitan inspiración. Lo que necesitan es conceptualización. Y esto es algo de verdad que aquí hay un, hay mucho déficit. Yo lo comparé cuando pude vivir en Alemania. Que ellos se especializan demasiado en la conceptualización, especialmente donde estudié. Entonces, esto es demasiado profundo y hace falta demasiado, no solo, digamos, o sea, lo veo en las empresas y ahí es donde yo trato de cambiar y decidí poner mi empresa propia. Que esta parte falta demasiado. o sea, ahora es nada más hágalo y esto puede hacer la diferencia de un buen producto o no. Entonces, como para ir entendiendo lo de la conceptualización, quiero que veamos esta imagen. Ellos son espectadores en un partido de, bueno, no sé si dice partido, en un evento de polo. Entonces, podemos ver, o sea, su postura, la ropa que andan, los colores, los sombreros, los anteojos. Eso me habla muchísimo de una persona. Obviamente, los casos que estoy poniendo van a ser extremos, pero todos los grupos de personas somos así. No soy, o sea, yo, digamos, que me gustan ciertas cosas, que vivía afuera, no es, digamos, lo mismo que alguien que viaja mucho por trabajo y alguien que trabaja en una oficina, ni tampoco es igual a una persona que se dedica al deporte. Entonces, aunque estos casos son extremos, se aplica a todo. Entonces, tuve la oportunidad de diseñar para BMW y su estilo es este. O sea, ellos son estas personas muy finas, muy elegantes, acostumbradas a la estética de BMW, un carro perfecto, ¿verdad? Esto es una cosa. Y por otro lado tenemos a ellos. Su estilo es completamente distinto, ¿ok? Y quiero que quede claro que no hay un estilo mejor que otro, es solo el estilo, no podemos, o sea, esto no es ni peor ni mejor que el anterior, es solo el estilo. Entonces, aquí vemos otra cosa, probablemente ellos, no sé, tienen un Toyota, un pick-up muy grande, ¿verdad? Y baten barro los fines de semana y cosas de ese tipo. Este, no lo manejen, maltraten, ellos son así. Y además, lo viven, es decir, las posturas, si las ven, son sumamente distintas, ¿verdad? O sea, ellos están súper, ellos tienen este papel de formal todo el tiempo, incluso en un partido donde están apoyando a, de nuevo, no sé si es partido, están apoyando a su equipo y pues ellos también, ¿verdad? Pero también ahí, gorda, te amo con el alma y son súper sentidos, ¿verdad? Y están gritando. Esto me habla de sus gustos, la forma en que hablan, me habla de qué es lo que hacen, claramente, digamos, viven mucho el fútbol, así que probablemente son de esas personas que les encantaría los estadios, que seguramente si hubiera alguna aplicación para seguir a los partidos y ver cuánto están quedando, lo harían, ¿verdad? Me habla muchísimo a las personas y nosotros tenemos que tener esa sensibilidad para ver cómo es una persona. Obviamente, no solo con verla, hay que investigar cuáles son las tendencias, digamos, qué es lo que pasa cuando la gente va a un partido, están un bar antes o después o ambos, ¿verdad? ¿Cómo van? Van todos en grupo, comparten carro, los otros seguramente tienen chofer, no sé. Todo ese montón de cosas me habla de esta persona. Entonces, uno tiene que saber que uno tiene que diseñar para su audiencia primero y las masas de segundo. Esto también es demasiado importante porque muchas veces a uno le dicen así como, Dino, esto lo va a usar todo el mundo y ok, no puede ser todo el mundo, ¿verdad? Entonces, siempre luchen contra eso porque eso no puede ser. Cuando uno termina diseñando para todos, al final usted no se está especializando para nadie y eso, al menos yo, nunca lo he logrado hacer eso. Entonces, ustedes siempre tienen que pensar en su audiencia primero. los que vengan extras porque siempre vienen extras solo son ganancias pero uno tiene que enfocarse en un público, uno tiene que enfocarse en un grupo y estudiarlo muchísimo. Después de que yo entiendo qué hace esta persona, cómo habla, cómo se comporta, cuáles son sus gustos, yo puedo empezar a hablar sobre el lenguaje estético. Entonces, después de tener un concepto, yo ya puedo definir un lenguaje estético. Hay cosas como los mood boards, que es donde yo tengo un pequeño collage de imágenes que me hablan sobre el estilo gráfico que tiene que tener mi diseño. Probablemente el sitio web para gente que compra cosas para jugar polo es muy distinto a los runners, a los de Adidas, que ellos tienen como un tono muy, colores súper vivos, súper grandes, letra bold, gigante, imágenes, digamos, donde se ve los músculos de las personas, se ve, ellos quieren promover que usted puede ser un súper atleta y probablemente los muchachos de polo es completamente distinto, su ropa es mucho más elaborada, digamos, es un uniforme muy complejo, los zapatos, además está el caballo, ¿verdad? Y los caballos son sumamente lindos. Entonces, el lenguaje estético cambia, la letra es tal vez un poco más con serifas y es más elegante, más delicada, nada de bold, gritando, sino que es apenas fluido, esas son las cosas que uno tiene que empezar a percibir cuando uno diseña. Entonces, voy a poner aquí un ejemplo, este es un restaurante que, de aquí, pico, y, bueno, entonces, para los que no lo conocen, es comida sin cocinar, ¿verdad? Entonces, ellos hablan de hacer un reset en su vida, de un detox, y, bueno, ellos hasta diseñaron las botellitas, digamos, ahí yo no estoy comprando el jugo, el jugo de remolacha que hay ahí y lo puedo hacer yo en mi casa, no estoy comprando eso, estoy comprando el estilo, estoy comprando el concepto que ellos me venden de un detox, de resetear mi vida, de limpiarme por todas las impurezas que hay en el mundo en este momento. Es súper minimalista, o sea, si vemos, es súper limpio, blanco, las letras negras, sin serifas, los CTAs, todo súper geométrico. Las fotos tienen que ver también con el producto, ¿verdad? Es como muy simple, las botellas son lo más importante de todo, vienen así como de tres, de uno, todo muy pensado, muy armónico. La comida está pensada para ser fotografiada, es sumamente linda, usted no se quiere comer el plato, ellos tratan de que cada plato sea como una obra de arte y de que usted se sienta demasiado bien cuando se come eso porque es crudo, qué rico, es crudo. Yo no creo nada de esto, por cierto, pero no importa. Yo estoy hablando de la gente que cree estas cosas y lo aman y de nuevo, no hay nada peor que nada, nada mejor que nada, pero no tiene nada que ver con que yo crea esto o no, es solo la gente a la que va. Entonces ahí, bueno, ya podemos ver que hagamos un reset, este mundo era diferente y entonces hablan de que la comida no se cocinaba y que era más saludable y no sé qué. Y ahí uno puede seguir, ¿verdad? Y tienen retos y le venden las botellitas y todo esto yo lo puedo ver en su estilo gráfico, o sea, sus productos, el concepto, todo lo puedo ver en armonía en el lenguaje gráfico, en el lenguaje estético que tienen. Ellos entendieron muy bien su target, ellos saben que estas personas probablemente, este, muchos de ellos hacen mucho ejercicio y gastan mucho dinero en su equipo para hacer ejercicio, así que estas cosas no son baratas, digamos, hacer un, hay que decir, un día, reto, awaken, esas cosas no son baratas, pero para ellos no es importante, ellos me están vendiendo el concepto de ser saludable y de hacer un reset. Por otro lado, tenemos a Hooters, entonces tenemos la bandera a Estados Unidos con alitas y en vez de fuego de la señora libertad tenemos una alita con búfalo, salsa. Es completamente distinto, ok, esto va para la gente que va a Hooters, probablemente los chicos pintados en caras como tribus vienen aquí, este, pero jamás comprarían un jugo que vale cinco mil pesos, ok, entonces uno tiene que entender eso para entender a su público y es que es muy difícil de hablar UI de forma aislada, es un sistema complejo desde UX, UI, la programación y todo el concepto y la experiencia como tal. Entonces, bueno, Hooters me dice que dime, lo pueden dar en una bolsa, seguramente hay tres baldes llenos de alitas, es plástico, obviamente los chicos anteriores de fijo va a ser cartón, ¿verdad? Jamás me daría algo plástico. La madera, antes teníamos mármol, ahora tenemos madera, entonces esas cosas que nosotras tal vez no notamos cuando estamos ahí buscando páginas, restaurantes, comprando ropa, lo que sea, si está bien diseñado, está bien pensado. Entonces, aquí me ponen la madera, no va con el concepto anterior, va con Hooters, ¿verdad? Ahí como si fuera informal, como si fuera el domingo de barbecue con la familia, los amigos, con la vibra, ¿verdad? Entonces, este, nosotros tenemos que entender eso para poder diseñar de forma apropiada. Entonces, después de la conceptualización, que es complicado y no hay una metodología, hay mucha, mucha prueba y error y también la experiencia va jugando, digamos, con las variables y uno va entendiendo mucho más. Es muy abstracto, pero de verdad, como diseñadores, eso hace falta muchísimo, los conceptos. Lo otro es que esto, como ya casi voy a terminar, esto es una ventaja competitiva para nosotros demasiado importante porque se puede argumentar. Usted no puede argumentar que ese diseño lo vio en Pinterest y que estaba muy bonito. Usted no puede decirle eso a un cliente. Lo que usted sí le puede decir al cliente es el concepto, es hablar de las personas que hacen ejercicio, que van de la sabana a la indora por uno de estos en bici, por un, no estos, el anterior, estos no, jamás. Entonces, eso yo se lo puedo decir a los clientes. Yo puedo jugar con eso. De hecho, de verdad, es una diferencia enorme entre esta idea del concepto y el no concepto, o sea, la ausencia completa de concepto. Cuando yo hablo con mis clientes y yo justifico lo que yo estoy haciendo por tener un concepto, es que no me lo pueden aglomentar, a menos que ellos tengan un mejor concepto, ¿verdad? Pero, generalmente se emocionan, ¿verdad? Cuando yo estoy diciendo esto de que las personas compran jugos caros y les gusta el minimalismo y entonces la botella tiene que ser toda transparente apenas que se vea el logo. La gente lo entiende y eso tiene mucho más peso y de verdad tiene mucho más valor para un cliente esto que es simplemente decir es que los colores son muy bonitos, están de moda y es el tren del 2018 y entonces así tiene que ser. Eso no, a mí eso no me sirve de nada, ¿ok? Al cliente no le sirve de nada y no impresiona nada. Entonces, nosotros tenemos que utilizar esa conceptualización y creérnosla, ser sumamente técnicos. Yo sé que a veces suena un poco raro, bueno, yo soy ingeniera, pero a mí me ha servido demasiado ser ingeniera para ser diseñadora porque irónicamente, o sea, según yo, todo el mundo hace eso, pero no, tengo un método muy definido y a los clientes les encanta. Entonces, lo que sí les puedo decir por experiencia propia es que cuando un cliente ve que usted está justificando, trabajando paso a paso con una lógica detrás, ellos se sienten confiados en su diseño. No piensan que usted simplemente un sábado en la noche se le ocurrió la idea. No es eso. El éxito es un 1% de inspiración y un 99% de transpiración. Por eso es que yo creo que no existe la inspiración. Por eso es que yo creo que esta charla no se tuvo que llamar buscando inspiración para mis diseños, pero es que después no venían si decía conceptualización. Entonces, mejor esa. Cuando surge una idea buena, digamos, cuando, a ver, no es que usted no va a tener tendríamos que definir inspiración y es muy complicado, pero no es que usted dice, ya, eso sí pasa, pero eso pasó justamente porque yo acabo de tener 1,500 ideas que no sirvieron de nada. Entonces, hay que trabajar demasiado para eso. Entonces, después de que yo tenga mis 1,500 ideas, surge la idea de tiene que ser así, pero he fallado un montón. por eso es importante siempre esta parte del concepto porque, verdad, hay mucho brainstorming, es muy rico discutir con la gente y ahí salen un montón de ideas fallidas, polas, que nada que ver, ¿verdad? Y luego una que uno dice, ah sí, esta es y esa era. Entonces, perdón por decirle que la inspiración no sirve, no somos artistas, somos diseñadores, tenemos que tener una metodología hecha, somos profesionales, no somos alguien que se encerró en el sótano pintando y luego me fui a vender a San José y si no me compré con el cuadro me devuelvo al sótano y vuelvo a pintar, no es eso. Nosotros estamos en un comercio, es decir, si lo que nos sirve, si lo que nosotros diseñamos no sirve, no me vuelven a contratar. Entonces, traten de ser muy técnicos, conceptualicen, no traten de simplemente ser creativos por el hecho de ver qué me invento, de eso no se trata. Se trata de entender qué es o cuáles son las necesidades y, bueno, lo que voy a decir, a algunos de mis colegas no les gusta, pero yo considero que no somos creativos por lo mismo, porque después de haber hecho muchos diseños, muchas pruebas de usabilidad y fallan, ahí es donde surge la idea ganadora. Pero fallé mil veces, o sea, que tiene eso de creativo, ¿verdad? O sea, no. Entonces, yo creo que uno tiene ya, se le hacen después de los años una gran librería en la cabeza de cosas, de cómo funcionan, pero no es algo que yo simplemente me inventé. Es un collage de funcionalidades que he visto por más de cinco años todos los días a las que le pongo atención. Entonces, es un proceso técnico y lo que espero que puedan llevarse de esto es que tienen que ser suficientemente técnicos y profesionales para justificar el diseño que ustedes están haciendo. Y buscar en Dribbble o en Pinterest no es suficiente. Y lamentablemente eso está haciendo muchas veces que se prostituya la carrera de diseño. Entonces, bueno, ojalá que puedan profundizar un poco más en el tema de la conceptualización, que es un poco abstracto. Y eso es. Muchas gracias. Listo. Yo tengo una pregunta con respecto a lo que dijo. Usted dijo que no se debe buscar inspiración sino información. Mi pregunta más o menos dice pero qué información se debe buscar y sobre todo dónde la consigue usted para llegar a ese diseño y prototipo final. Bueno, yo creo que las cosas, yo digo que mi Google está entrenado, ¿verdad? Porque Google aprende mucho de lo que uno busca. Entonces, al final, de verdad, cuando yo busco algo y a veces otra persona busca algo, los resultados son muy diferentes. Pero bueno, hay que ir puliéndolo. Entonces, yo creo que, por ejemplo, hace poco estaba diseñando un landing page. Entonces, hay que leer mucho, ¿verdad? Y como dije, no es malo ver referencias. De hecho, eso es parte del proceso. Ese benchmarking es parte del proceso de usabilidad. Pero, busco, busco, no tendencias, pero sí como análisis. Entonces, digamos, Normal Linsing Group, ellos tienen muchos, muchos estudios muy útiles donde analizan landing pages, sitios web, o sea, analizan un montón de cosas. Entonces, uno puede buscar ahí información y ahí es donde, por ejemplo, encontré lo del zigzag de los landing pages que cae como en un 50% de la eficiencia o algo así. No recuerdo el número, pero es bastante. Y luego, lo que ando buscando también es casos exitosos. Entonces, por ejemplo, y quiero que quede claro que a veces uno se puede confundir y no necesariamente porque una empresa fue exitosa, quiere decir que su diseño está bien. Y pongo el ejemplo de Amazon. Amazon no puede tener más información en su landing page, en su homepage, digamos, es demasiado son toques. pero es Amazon y ellos fueron pioneros en lo que hicieron y por más que no entendamos, a veces de verdad para encontrar, no sé, algún wishlist que hice en algún momento es un poco complicado, pero es Amazon. Entonces, ellos se pueden dar ese lujo. Ahora, cuando digo otras empresas nuevas es, no sé, como por ejemplo Dropbox y Evernote que están constantemente haciendo cambio en sus landing pages. Ese es el caso de los landing pages, ¿verdad? Pero el punto es buscar casos de uso, casos de éxito, perdón, que en el momento existen y que uno sabe que están en constante improvement. Esas son, esas empresas que les estoy diciendo, Evernote, Dropbox, Box. Ellos están cambiando sus landing constantemente y es muy interesante ver por qué toman esa decisión de ese cambio, ¿verdad? Eso más buscar cosas como good practices, ¿verdad? Landing page, good practices y entonces se ven estudios de personas, por ejemplo, InVision hizo un estudio que analizaron mil landing pages y entonces de ahí sacaron como cuánto contenido en promedio, entonces era así como el 50% tiene más de 2.000 palabras, lo cual me sorprendió un montón, ¿verdad? O sea, porque yo soy así como nadie lee, ¿verdad? Pero bueno, ellos resulta que eran mil de estas páginas y la cantidad de datos es enorme, entonces, pueden ponerlo en Pinterest, no es que no pueden ponerlo, ¿verdad? Para ver un poco, pero siempre justificarlo de una forma técnica, entonces, buscar análisis de usabilidad de las páginas o el website o el tipo de aplicación que están buscando, casos de éxito y también estas buenas prácticas que alguien ya se tomó el tiempo de analizar mil páginas landing, entonces, ahí es donde yo digo que hay que buscar información y no inspiración y no inspiración. Hola, Natalie. Hola, ¿dónde están? Ah, ok. Bueno, primero, antes de mi pregunta, quería, es que no lo pude anotar el website para chequear los, los, los landings que dijiste. ¿cuál era? El de los mil landings. Sí, sí, que dijiste que es una buena forma porque analiza. Ah, ok, ese es Norman, 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 así como un nombre. Sí, Norman Nielsen. Nielsen Group. Nielsen Group. Él es un pionero y él es un genio de la usabilidad. Perfecto, ah, gracias. Mi pregunta, bueno, yo llegué tarde, perdón, pero no sé si habías hablado de esto. Cuando haces un landing page, cuando formulas un landing page, vos tomás de estos, de estos sites como Landini, Landigi o vos lo trabajas from scratch, o sea, desde, o sea, es decir, lo programas desde cero porque hoy por hoy sabemos de que la industria exige precios es muy, muy bajos. Entonces, muchas veces ocupas, obviamente, ¿no? Ya resuelto, entonces, que uno le ponga un alimento acá, un alimento acá, entonces. Sí, esa es una pregunta interesante y ese era, bueno, ese es uno de los problemas que veo cuando alguien busca esa inspiración, ¿verdad? Yo no programo, yo solo hago UX, no llego a la programación, pero sí es muy importante siempre tener en cuenta los requerimientos y limitaciones técnicas que tengan los desarrolladores. Entonces, por eso es que digo que ahí viene el problema, porque muchas veces uno ve algo muy chiva que quiero implementar y resulta que es demasiado difícil de hacer, si no es que es imposible, digamos, si se está trabajando en algún framework específico. Entonces, siempre tiene que haber una constante comunicación con ese equipo para ver, y cuando uno tiene algún elemento que uno dice, ok, esto vale la pena hacerlo, porque yo creo que va a aportar mucho al usuario y lo justifican, tal vez ahí habría que ver como el nivel de dificultad que tiene y cómo eso podría impactar mi proyecto, pero definitivamente siempre uno tiene que estar hablando con los programadores, porque hay que ser realistas, yo no les voy a hacer el diseño más difícil de todos, donde van a tener que estar diciéndole al cliente que va a salir más caro y más caro, entonces, depende, por supuesto, que he diseñado muchas veces súper limitada y como estos son los módulos que tenemos y bueno, uno tiene que hacer magia con eso y sí se puede, siempre tratando de tomar en cuenta todo lo que uno va leyendo y ver cómo se adapta lo más posible según las limitaciones tengas. Buenos días, muchas gracias por la presentación, yo tengo una pequeña pregunta con respecto a tendencias del lado de la tecnología, voy a poner un caso muy específico, yo soy desarrollador y el cliente me dice que quiere hacer un sitio web para versión móvil, tablet y PC, yo le sugiero utilizar Bootstrap, Bootstrap ya tiene una serie de estilos, delineamientos y una grilla que ya está definida, pero debería considerar eso para generar el diseño o más bien debería desechar esa limitante para hacer un diseño más creativo. Todo depende de la negociación porque digamos, obviamente a veces yo llego a un momento en el que ya se negoció el proyecto y ya se definió cuánto va a costar la parte de desarrollo y los desarrolladores están muy conscientes en qué van a trabajar. Entonces en realidad depende de qué tanto aire tenga uno y en el momento en que digamos si viene alguien y no tiene nada, 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 uno puede negociar eso. Entonces ahí depende de en qué momento entró uno en el proyecto. En el caso de ustedes digamos, yo sí creo que es bueno que los programadores traten de explorar otras formas de programar, ¿verdad? O sea, como que a veces se casan con WordPress pero sí es bueno explorar siempre, siempre es bueno explorar porque lo más importante es la necesidad de mis usuarios, siempre. Entonces, es necesario que exploren y que vean siempre otras posibilidades. Ojalá como que por ejemplo, digamos, si hay ciertas necesidades digamos que es muy interactivo que es un dashboard o lo que sea, puedan ver si hay algún framework que se ajusta mucho mejor que otro pero sí depende mucho de la negociación y obviamente ahí juega un montón la plata, ¿verdad? Porque así es la industria ni modo. Entonces, este, sí les recomiendo que hagan esa exploración como de otras posibilidades según la, según el diseño digamos como te dije un website o un dashboard son completamente distintos pero, pero bueno, a veces sí está la limitante y de nuevo igual que como le respondía a la señora este, esto es, esto es un equipo y yo no voy a diseñarlo más loco y chiva si no se puede hacer pero sí te recomiendo esto de explorar según digamos tipos y uno empieza como a tipificar los clientes y entonces como que si ya me piden digamos algo como un CRM o si ya estamos como en un dashboard o en un landing uno tal vez ya puede saber como qué tipo de framework podría utilizar. Gracias.